Riva, 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 si no vamos, si no vamos, si no vamos La gente del pueblo colombiano La gente dice que de barro son, de músculo, sangre y de hueso son Es el día que a la mina entré, dieciséis toneladas de carbón Dieciséis toneladas, ¿de qué sirvió? La tienda a mi raya, me descontó, San Pedro no me llame si era tu portón Que mi alma ya se la devuelva a ti Dieciséis toneladas, ¿de qué sirvió? La tienda a mi raya, me descontó, San Pedro no me llame si era tu portón Que mi alma ya se la devuelva a ti Y todo el mundo con la mano por arriba, marcha arriba, bien arriba, 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 arriba Para mis amigos, soy en la barra Así con certeza soy un perdiación, pa' las mujeres y mi asigador Para los golpes soy un peroleón, pero me hacieron pasa a cantar el portón Dieciséis toneladas, ¿de qué sirvió? La tienda a mi raya, me descontó, San Pedro no me llame si era tu portón Que mi alma ya se la devuelva a ti Dieciséis toneladas, ¿de qué sirvió? La tienda a mi raya, me descontó, San Pedro no me llame si era tu portón Que mi alma ya se la devuelva a ti La tienda a mi raya, me descontó, San Pedro no me llame si era tu portón Esta se va, para toda la gente, por lo menos Con los diquis Hacemos en la raya, para ti Y vamos a dar los diquis en Pueblo, Colombia La pasión mayoresta es el vinte vecino para ti Y hacemos para acá ¡Toma! Si el que no levanta la mano tiene frío Y todo el mundo con la mano más arriba ¡Ea! ¡Ea! Arriba, arriba Todo el mundo con la mano más arriba En la excelencia D-D-D-D-D-D-D-A Abraham Derek Audio-Lunática El DJ En la consola Hacemos en la raya, para ti En el segundo vinte y uno ¡Ea! Con más power ¡Ea! 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 ¡Vamos a ver! Riva, 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 riva ¡Si no va, si no va! Hacemos en la raya, hacia el vinte La gente dice que de barro son De bosco, los sangre y de huesos son Por eso el día que a la mina entré Dieciséis toneladas de carbón Se acuerde Dieciséis toneladas ¿De qué sirvió? La tienda a mi raya Me desmontó San Pedro, no me llames Cierra tu portón Que mi alma ya se la debo al patrón Dieciséis toneladas De qué sirvió La tienda a mi raya Me desmontó San Pedro, no me llames Cierra tu portón Que mi alma ya se la debo al patrón ¡Cierra tu portón! Mejor le mande reina más, no lo demos pero que tan sonamos